el ecosistema siempre está bajo, ya que está seguro, lo volteo y sujeto bien, ¿de acuerdo? ya que está sujeto, lo volteo, acá se aprecia mucho mejor, que son las canaletas que ponen las cosas, aquí se ve, nada más lo único que hice fue, cemento, soldado de la planca y punto son técnicas que yo les doy a ustedes, para que también no gasten en unas profesionales que son mucho más caras y hay veces que no sirven, porque son muy livianas y te estorban, estos ven todos los traigo en el coche y vienen muy cómodos, armamos y nos vamos, ¿de acuerdo? ya estando esto, ¿qué procede a hacer? ¿qué se coloca después de eso? los cubrebases, recuerden que los cubrebases son de tela orgánica, es barata y nos da muy buenos resultados un tubo de cpbc de 6 metros, vean como yo